Hola puta madre, que buena comida la del pinche KFC, ya estoy realmente lleno. Me pondré a ver cosas en mi teléfono. El KFC vale cata. ¿Y los argumentos? Pues lo digo porque vas a gastar dinero comprando pollo frito cuando puedes ir al McDonald's y cómpralos o ir a otro restaurante a comer pizza. Pues lo hago porque el pinche dinero es mío y compro lo que yo quiera, y pienso que eres un pendejo por criticar donde como, si no tienes algo más que decir vete a chingar a tu puta madre. ¿Qué random fue eso? Bueno ahora sí es hora de ver videos en Tío Waffles. Puta madre me voy a cagar. ¡Oh my god! Luego vengo y le borro la memoria a su novia y a su mejor amigo, que malo soy. Si eres malo, pero yo hoy le robé a un niño su comida, estaba deliciosa la disfrute como no lo puedes imaginar. Espera Doc, me dio tremendas ganas de cagar espera aquí luego vuelvo. Joder nada más queda un baño libre. Oye tu zorra, deja que yo vaya primero que me voy a cagar en cualquier momento. WTF eres Darkseid, no mames yo también me estoy cagando espera que termine. ¿Cómo me dijiste? Pero carajo deja que yo vaya primero o te va a ir mal hijo de perra. Tengo una idea, ¿qué tal si tenemos un vuelo de baile y el que gana va primero? ¡Aquís! Es tu turno zorra, veamos de que eres capaz. ¿Bailas bien? Bueno comenzaré a bailar. ¡Oh my god! ¡Aaah! Al fin después de tanta esperada. Uff, listo ahora a limpiarse el culo. ¡Aaah!